La donación de un extintor de 50 kilos y la correspondiente capacitación para su uso de parte del Cuerpo de Bomberos de Colina fue el aporte que entregó Rotary Club de Colina a la Junta de Vecinos de las Cumbres Blancas este fin de semana. La entrega obedece a una nueva orientación de la ayuda social que entregan los rotarios, ahora hacia temas de seguridad y prevención de riesgo como en este caso en relación a los incendios estructurales en casa habitación. Agradecemos digamos que ya estamos saliendo un poquito de la pandemia que no que no estuvo dos años como a todo el mundo sin hacer nuestras actividades normales entonces tratamos de romper el hielo de esta actividad que habitualmente hacemos y tuvimos la oportunidad la opción y la oportunidad de conseguir nuestro extintor entonces nosotros vimos en qué parte pudiera tener mayor efecto esta donación y definimos hacerlo acá en las Cumbres Blancas. Entonces felices de poder hacerlo y ahora con la participación de bomberos le vamos a hacer la capacitación a la comunidad para que ni Dios quiera frente a un eventual amago incendio puedan reaccionar rápido y esa es la finalidad digamos que sirva. Bueno estamos en una actividad del condominio Cumbres Blancas para la prevención de incendios bueno para nosotros es importante que la comunidad esté más que la prevención la capacitación porque no saco en agua a tener un extintor si no sé usarlo y cómo usarlo entonces nosotros estamos prestos a ayudar a la comunidad a hacer capacitaciones en ese tipo de cosas. No sea primera vez que nos invitan no sé si se ha hecho en otras comunas o en otros condominios pero primera vez que nos invitan y a nosotros nos interesa para saber la calidad y la cantidad de gente que trabaja y vive en los condominios porque llegamos a ojos cerrados como se dice. Bueno a raíz de la donación que hizo Rotary Club Colina a la Junta de Cino Cumbres Blanca que en el fondo es un extintor de 50 kilos que permite digamos con mayor capacidad poder atacar un foco de incendio bomberos ha comprometido la posibilidad de capacitar a la Junta de Vecinos y a los vecinos de Villa Cumbres Blanca digamos creo que es un plan que tiene bomberos a nivel de condominios y de poblaciones ya así que ellos ya están comprometidos van a hacer un plan de emergencia para casos de emergencia incendios, accidentes y otros dentro de la villa que nos parece estupendo digamos, yo también soy vecino de Cumbres Blanca así que creo que la donación que hizo Rotary fue el gatillo para poder armar un plan de emergencia dentro de la Villa Cumbres Blanca. Bueno ahora ya se coordinó la Junta de Vecinos con bomberos, van a tomar contacto y se van a reunir, va a haber una reunión de coordinación para poder programar esta capacitación en el fondo invitar a todos los vecinos de Cumbres Blanca a saber de este plan y poder ponerlo en práctica en el fondo digamos es tan simple como ser dueño de casa y saber qué hacer en caso de emergencia. Por su parte desde la directiva de Cumbres Blanca se agradecieron esta ayuda tan importante para avanzar en medida de combate inmediato a focos de fuego a nivel habitacional. Mira la verdad esto es un gran aporte para la villa, ojalá la idea es no ocuparlo pero es un gran aporte que nos está haciendo acá el Club Rotary así que agradecido eternamente porque esto es un beneficio no tan solo para mí o para la directiva sino eso a nivel villa, es muy bueno y estamos muy agradecidos la verdad de las cosas. Ellos tomaron la intención de poder ayudarnos y se comunicaron con uno de nuestros vecinos que pertenece al club y ellos se comunicó, hicimos las gestiones y ahora estamos con esto acá. La verdad es que son varias cosas, primero nosotros tenemos un grupo de whatsapp de delegados en el cual nosotros nos comunicamos advirtiendo algún tipo de anomalías dentro de la villa y con respecto a Carabineros estamos cerca de Carabineros pero al mismo tiempo estamos lejos. Igual tratan de cooperarnos lo más que puedan pero igual sabemos que la comuna es muy grande y nosotros a lo mejor estamos como te digo estamos cerca pero al mismo tiempo estamos un poco lejos así que tratamos de entre nosotros tratar de ayudarnos. Un gran aporte no es cierto que nos hayan hecho esta entrega ya que es muy necesario contar con este tipo de equipos acá para una villa tan grande que tenemos acá que son 146 viviendas. Entonces estamos muy agradecidos de la labor y del gesto que ha tenido el Rotary Club Colina. Sí, hubo un incendio hace dos veranos atrás en que se quemó una casa, nunca nos había pasado esa situación que se quemara una casa completa, entonces fue bastante triste y problemático no es cierto para la familia y todo que afortunadamente nadie se soltó herido, nada, fueron daños materiales. Tal como señaló Rotary Club de Colina, este cambio en la orientación de la entrega de aportes de carácter benéfico y social obedece a una realidad, la necesaria implementación de una estrategia de combate temprano al fuego que podría significar menos pérdidas materiales en caso de incendios y reducir la siniestralidad a nivel doméstico.